Chataqueros, bienvenidos a un nuevo video y este es un video de estreno El Poco X3 Pro acaba de llegar a México y ya tenemos nuestra unidad de prueba Vamos a ver que hay aquí adentro Pues eso Chataqueros, el Poco X3 Pro se presentó hace un mes de manera internacional Y ya llegó a nuestro país junto con el Poco F3 Esos son los dos nuevos lanzamientos de Poco en nuestro país Tienen toda la información en chataca.com.mx Pero de momento tenemos el Poco X3 Pro para probar, para sacar, para ver que nos ofrece Así que vamos a darle y como ya pueden ver está completamente sellado Así que voy a hacer un par de cortes para poderlo sacar y presumirlo ante la cámara Empaque pues es muy sencillo, ya saben que la combinación de Poco es amarillo con negro Y pues aquí negro, las letras en amarillo, aquí atrás tenemos igual mucho amarillo Y ya, no vamos a ahondar en eso En lo que sí vamos a ahondar es Ups, en el smartphone que debe estar aquí abajo Aquí está el Poco X3 Pro Está con sus plásticos protectores, ahorita vamos a ver Lo voy a dejar tantito de lado y les muestro que hay aquí rápidamente Esto que se cayó es Es una nota del director global de Poco que dice Bienvenido a la familia, gracias por elegir Poco y demás Cuando ustedes compren van a tener esta notita de agradecimiento de Kevin Q Y más allá de eso tenemos pues obviamente herramienta para extracción de bandeja SIM Tenemos también unos stickers, interesante detalle Ah ya saben los papelitos, guía de inicio rápido, bla 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 La funda suave Cargador con potencia de 33 watts Este tiene entrada europea porque ya saben es nuestra unidad de pruebas Pero cuando ustedes compren su unidad ya va a venir con la entrada pues tradicional Y de este lado cable de carga USB A a USB C Y sí, detalle aquí tenemos en color naranja Que como ya les he explicado anteriormente Muchas compañías pues le ponen colores para Digamos diferenciarse, diferenciar su tecnología de carga rápida Y también aquí de este lado tenemos color naranja Y listo, esto es todo lo que viene en la caja Vamos a pasar ahora sí al Poco X3 Pro Ahora sí, hora de enfocarnos en el Poco X3 Pro Le voy a quitar muy lentamente la protección para que puedan ver Aquí uno Nos queda un sticker Este, Chetaqueros, es el Poco X3 Pro ¿Les parece familiar? Sí, la verdad es que sí Porque tiene todo el diseño de su hermano menor El Poco X3 NFC Que ya les mostramos el año pasado en otro video Y de hecho es muy similar Mantiene varias de las características de este anterior modelo Pero con otros pequeños ajustes que lo diferencian Y le dan ese apellido de Pro El principal es el procesador En el interior de este dispositivo Poco X3 Pro Tenemos un nuevo chipset Snapdragon 860 Que es digamos una versión overclockada del 855 flagship de hace un par de generaciones Y pues al dar el salto de la generación 7 a la 8 Tenemos pues eso, un chipset de gama alta Aparte de esto, tenemos otros aspectos que como ya les dije son muy similares respecto a la generación anterior Por ejemplo, la pantalla aquí es de 6.67 pulgadas Pero más importante aún, mantiene los 120 Hz de tasa de refresco La resolución Full HD se mantiene Así como también la certificación HDR10 Y protección Gorilla Glass 6 en el panel La memoria RAM Para México únicamente va a llegar una versión con 6 GB de RAM Pero con opciones de 128 GB de almacenamiento Y hasta 256 GB Android 11 está a cargo de las tareas Y como ya sabemos tenemos la personalización de Xiaomi con la capa MIUI 12 Además tenemos el Poco Launcher Que es como ya sabemos esta interfaz de inicio personalizada y renovada de Poco La batería también se mantiene Es de los mismos 5.160 mAh con 33 W de potencia de carga El diseño como ya vimos aquí en la parte trasera Mantiene este módulo de cámaras pues extraño Con un trapezoide, un rombo, trapezoide No sé muy bien qué forma es de ataqueros Pero bueno, esta forma, este módulo de cámaras Que pues no tiene pierde Además de esta franja con el nombre de la marca Y también tenemos de este lado derecho El sensor de huellas integrado en el botón de bloqueo Y finalmente aquí en la parte inferior El jack 3.5 milímetros de audio Como les dije al principio del video El Poco X3 Pro toma este apellido del salto de potencia del Snapdragon 860 Mientras los demás aspectos se mantienen pues iguales Un aspecto que sí me parece muy importante de hacer énfasis es la cámara Tenemos cuatro sensores, sí Pero hay una ligera diferencia El Poco X3 del año pasado tenía un sensor principal de 64 megapíxeles Sin embargo aquí en el modelo Pro pues tenemos como un peldaño más abajo Ya que el sensor principal es de 48 megapíxeles Se acompaña de un sensor de 8 megapíxeles para tomas ultra gran angular 2 megapíxeles para macro y 2 megapíxeles para la captura de profundidad No hay una explicación de el porqué de esta diferencia en los sensores Siendo que el modelo Pro debería tener una mejor cámara en teoría Pero pues bueno ya probaremos en nuestro análisis a fondo Que tan bien se comporta Nada más se me hizo un detalle importante de resaltar Ya estamos aquí en la interfaz principal del Poco X3 Pro Y les quería mostrar dos aspectos importantes Este el Poco Launcher que ya les había mencionado Que es como una interfaz de inicio más propia de Poco que de Xiaomi Pero aún así sobre MIUI 12 Y más importante aún la cámara Aquí en el menú de cámara Nos vamos a encontrar con agregados de software Que ya vimos en otros smartphones de Xiaomi Por ejemplo el efecto de clonar a nosotros o al sujeto que estemos fotografiando Y también modos de timelapse de exposición prolongada Y otros efectillos ahí interesantes Que le dan un añadido que algunas personas pues sí sacarán provecho Y por cierto me acabo de dar cuenta que aquí hay un cambio No tanto de diseño pero sí de acabados En la parte trasera vemos que tenemos acá dos franjas laterales Y una central en donde está el logo de la compañía Esta todavía tiene un acabado como cepillado que simula el cristal Y pues que podemos ver como fácilmente se quedan pegadas las huellas Sin embargo las franjas de los lados tienen un acabado mate Que pues no permiten que las huellas se queden pegadas Un poco extraña esta combinación que Poco ha hecho en su X3 Pro Pero pues que igualmente valía la pena mencionar Y ahora sí es momento de hablar de lo más importante Cuando se trata de un smartphone de Xiaomi y similares El precio Ya sabemos que Xiaomi tiene una reputación de ofrecer la mejor calidad-precio en sus dispositivos Y la verdad es que con el Poco X3 Pro lo ha hecho de nuevo En su versión base de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento El Poco X3 Pro tiene un precio de $5,599 Ahora, si ustedes quieren más almacenamiento La versión de 6 GB de RAM y 256 GB de memoria Alcanza los $6,199 ¿Les gustaron estos precios? ¿Les convenció para comprar un Poco X3 Pro? Si es así, lo pueden conseguir en la tienda en línea oficial de Xiaomi O también en las tiendas oficiales de Xiaomi dentro de Linio y Mercado Libre Además, Xiaomi asegura que próximamente van a llegar Tanto el Poco X3 Pro como el Poco F3 a otros canales de venta Y pues ya les estaremos informando de sus detalles Pues sí, chataqueros, como les dije hace un momento El Poco X3 Pro es una de las mejores relaciones calidad-precio Que Xiaomi ha traído a México Ofrecer 120 Hz Aún así sea en un panel LCD Es bastante interesante Y si aparte sumamos el procesador de gama alta Snapdragon 860 Más los 33 W de potencia de carga Por menos de $6,000 pesos Pues sí, es una marca que muy pocos fabricantes han logrado en nuestro país ¿Ustedes qué dicen? ¿Es el Poco X3 Pro el mejor relación calidad-precio que hay en nuestro país? Sí, no Porque como siempre Hagan equipos de 3 Discutan, déjenos sus comentarios aquí o en nuestras redes sociales Que siempre estamos muy pendientes de todo lo que tienen para decirnos Yo me voy a instalar mis aplicaciones Porque lo voy a preparar a fondo para traer el análisis Así que los veo en el próximo video Chao Chao